Kamarov, helicóptero de Alcatala en la mira. Derríbalo. Recibido. Lo tengo. Objetivo abalido. General, Akimara, helicóptero de Alcatala derribado al norte. Recibido. Ve, confirma las bajas. Voy, entendido. Veo la carga. ¿Parecen ser contenedores de gas? ¡Contento! General, la unión dispara a mi posición. Asegura la carga ahora. Sargento Kamarov, la coalición está en la zona. No dejen que se adelante, Nicto. ¡Muévanse! Vamos. No importa, hermano. Tenemos más. Mucho más. Abatido. El gas se acerca. Necesitamos extracción. Price, algo andó a mal en Verdansk. Se están atacando a ellos mismos. Necesitamos saber por qué. Envíen a gente confiable. Ghost fuera. No, 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 no. Simon. Price. ¿Puedes hablar? Puedo escuchar. El plan de Sakaev funciona. El armisticio en Verdansk cayó oficialmente. Es un maldito caos. Dime algo que no sepa. Tengo una escuadra. Mandé varios operadores a tu posición. Más mal de que sean buenos. Lo son. Lo son. Epo 3-1. Listo para la acción. Alex. ¿Te habías muerto? Todavía en pie. Listo para un tiroteo. Armas listas. Verdansk fue la zona cero en la Guerra Fría. Una ciudad con túneles, gulags, búnkeres y armas de destrucción vacía. Este es Víctor Sakaev. Su padre fue un héroe soviético que deseaba una guerra mundial que nunca llegó. Víctor encontró un compañero para cumplir ese deseo. Al-Azhar tenía cuentas pendientes con las superpotencias. Fue liberado, armado y está suelto. La coalición y la unión firmaron tratados. Enviaron a sus mejores hombres a restaurar el orden. Pero Sakaev movió hilos y sembró la discordia. Nos volvimos unos contra otros. Justo como él quería. Inteligencia sugiere que aquí hay un mundo oculto. Y piensa usarlo. Es una maldita bomba. Y Sakaev ya encendió la mecha. Hagámoslo. ¿Sí? Bravo, Sevens. Infectamos. Estadio, mala vista. Tiempo estimado, 30 segundos. Recibido. Atención, shadows. Escuchen esto. En las últimas 24. La Uribe interceptó comunicaciones originadas en Estadio. El origen de la conversación podría ser el mismísimo Sakaev. Si atrapamos a este infeliz, nos bañarán en premios. Atentos. Lercha Rose, ¿lista para encender el fuego? Siempre. Ya lo sabes. Es lo que quería escuchar. ¿Fuegos artificiales? Esperen a escuchar esto. Echa encendida. Es hora de entrar. Prodivido. Enciéndela. Resultado óptimo, shadows. Fuerte atleta, traigan los pájaros. Estos son el interés que marcaba avanzando. Shadows, deprisa y avancen. Si ven intenciones hostiles, tienen permiso para atacar. ¿La información era correcta? Así es. Sakaev y sus tropas han usado los túneles para desplazarse por Valdans. ¿Es su antojo? Tenía túneles, pero no los trenes. ¿Puedes arrancarlos? Si consigues un poco de tiempo, sí. Tres enemigos se dirigen hacia ti, Nick. Quítamelos de encima. Ya está. Todo despejado. Ya casi, Farah. Aquí vamos. Buen trabajo. Igualmente. Saluda al capitán de mi parte. Quédate. Ayúdanos con Sakaev. Preferiría matarlo. Bien. Necesitarás esto. De vuelta al combate. KB, estoy con Nikolai. ¿Ya está? Recibido. Bravo 6 a Griggs. Todos preparados. Recibido. Cuando digas, capitán. Bravo 6 a Griggs. Es hora. Recibido, comandante. Los equipos Demon acordonaron el silo. Gas. Repórtate. En la torre con Ghost. Hackeamos las comunicaciones de Sakaev. Está aquí. Atentos. Nuestra victoria de hoy será decisiva. Juntos pusimos un cuchillo en el cuello de la historia. Es hora de asestar el corte final. A todas las estaciones. Sakaev está por apretar el botón. No hay tiempo. Farah, ¿dónde estás? En la entrada con Alex. Creando una distracción. Se acercan guardias, comandante. Distráiganlos. Vinieron a Verdansk a detenernos. Pero no pudieron evitar pelear entre sí. Esta guerra lleva 50 años. No más tratados ni diplomacia. Estas armas ya no yacerán dormidas. Tu trabajo no será en vano, padre. Déjate ver. Estás perdiendo el tiempo. Víctor. Capitán Bryce. No me sorprende. Eres hombre muerto, Sakaev. Comencé una guerra. Matarme no la detendrá. No te mataré yo. Si no la caí. ¡Alto! Atención todos. Sakaev murió, pero el misil sigue activo. Nick, necesito los códigos. Te copio. Aquí viene, comandante. Seis. Seis. Uno. Uno. Cinco. Cinco. Repite eso. Nick. Repítelo. ¡Despite Nick! Puta madre, Nick. El último dígito. Bien. Muy bien. Siete. Seis. Uno. Cinco. Siete. A todos los que estén en esta red. Lanzamiento anulado. Misión cumplida. Esto no ha terminado. Ni de lejos. Octavisa, comandante. Soap. ¿Cuál es tu posición? A medio kilómetro de la costa. La costa se está poniendo al rojo vivo. Resiste. Vamos para allá. Conmigo. Percius, hoy reformaremos el mundo. Sí, gracias. No es nada. Inicialo. Iniciando ejercicio, inyectando señales de radar. Por décadas luchamos para mantener la agresión comunista bajo control. Tras dos años en las sombras, dicen que Percius está por hacer otro movimiento. No sabemos dónde ni cuándo, pero sí que será grande. Nuestra madre patria está liderada por cobardes y débiles. Con el tiempo, los estadounidenses y sus títeres de la OTAN pondrán de rodillas a la Unión Soviética. Saldremos del punto muerto y los reduciremos a cenizas. Los soviéticos dicen que Percius es un elemento rebelde, una amenaza para todos. Manténgase aliento. Nunca dicen todo a la verdad. Lanzamiento. Señor. Sí, señor. Código de lanzamiento confirmado. A la espera de órdenes. Duermen tranquilos en la noche. Saben que dan un buen desfile. Pero les falta la voluntad para hacerlo de mí. No. 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 cazamos a un monstruo olviden las reglas y las convenciones si vamos a detenerlo tendremos que ensuciarnos las manos alto el fuego esto concluye el ejercicio Perseus envía sus saludos Adler está armando el rompe cabezas sin saber que él mismo es una pieza no vivirá lo suficiente para averiguarlo no tendré la piedad que él tuvo conmigo estuve a cargo de la producción del nova 6 en la isla renacimiento bajo las órdenes del mismísimo kravchenko yo era leal y estaba ascendiendo hasta que los americanos nos encontraron ahí conocí a russell adler no pudo quebrarme dile a tu jefe que esto es por wilmer por dejar caer a renacimiento kravchenko me envió al gulag donde encontré mi propósito te está atendiendo una trampa adler lo sé pero si no lo detenemos morirán muchos civiles qué mierda está produciendo nova 6 otra vez maten al resto odler es mío maten al resto adler es mío nos vemos en el infierno la misión de rescate falló necesitamos refuerzos vuelvo a la zona de aterrizaje resiste ribas ya vamos a tierra firme ahora recopio en ese fuerte no 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 ¿Qué pasa? ¡Puedo verlos! ¡Son activa! ¡Atacando! Están cerca, Aleste. Sabían que veníamos. ¡Mierda! Si abortamos ahora, Adler muere. Es un hijo de puta rudo, pero nadie es inquebrantable. ¡El tiempo corre, niños! ¡Vámonos! Ya van semanas. ¿Informe de situación? ¡El rescate fue un fracaso! ¡Nos hicieron bien! Adler estuvo aquí. Los hijos de putas ensayaron. El Nova 6 fue. Fue una carnada. Una carnada para traerlo a él. Y a nosotros. Seguimos cada pista. Y los tratamos igual que ellos, Adler. Inteligencia apunta a Verdansk. Empaquen sus cosas. Tráguenlo a casa. Mayday. Aquí el carguero bodiano en... Perturbación atmosférica encontrada. Yo... ¿Qué carajo es eso? ¡Avante! ¡Timones, Timón! ¡Atrága! ¡Dios mío! ¡Atrága! ¡Atrága!